No le guste nuestra cintura y en su carro no nos siga. Hoy a las mujeres nos rogan la calma, nos quitan nuestros sueños, pero olvidaron que si nos siembran miedo, nos crecen alas. Por eso, a pesar de contar con índices tan altos de violencias, a los cuales las mujeres estamos expuestas en nuestro diario vivir, nos abrimos paso a nuevas oportunidades, abrimos paso a nuevos caminos. Porque una mujer empoderada no solo mejora su vida, sino crea comunidades más fuertes, familias más saludables y economías más prósperas. Por eso, invito a cada uno de ustedes a ser parte del cambio. Porque si todos ponemos de parte, podemos conseguir una comunidad más justa y equitativa. Ya lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. Que mujeres que inspiran a otras mujeres, permiten que éstas se desarrollen de mejor manera. Porque mujeres que inspiran, somos mujeres empoderadas.